de la policía estatal zona centro aseguraron un envoltorio con polvo blanco con las características de la cocaína mismo que fue puesto a disposición de la PGR de acuerdo al reporte de los policías estatales de la base de operaciones de playa del Carmen realizaban un recorrido de vigilancia el pasado lunes cuando fueron alertados del hallazgo de un paquete de presunta droga en el área de la playa a la altura del kilómetro 307 de la carretera federal de inmediato los elementos se trasladaron al sitio reportaron y detectaron un envoltorio de plástico color negro con la leyenda x6 que contenía polvo blanco con las características de la cocaína por lo anterior el paquete fue asegurado y puesto a disposición de la PGR para el procedimiento legal correspondiente y y y y y y y y